Leyendas de los ochentas orgullosamente presenta Como te decía hace rato, comencé mi carrera en la Ciudad de México como estilista y trabajé por muchísimos salones después de que me gradué, a vez de graduar los 17 años de cosmetólogo y empecé a trabajar en saloncitos aquí y allá hasta que llegué a la zona, la colonia Polanco, siempre digo la ciudad, no sé por qué estando aquí se me cruzan los cables y digo la ciudad y cuando es realmente la colonia Polanco, estuve trabajando en la colonia Polanco por un breve tiempo Yo trabajaba como cualquier estilista, tenía mi horario y venía y había una señora que hacía la cita conmigo de vez en cuando, sea cada semana o cada mes para el color y cada semana para el blood dry, para el secado de cabello que se le hacía con un cepillo y se registraba nada más como la señora Pineda, pasó un tiempo y yo ni idea tenía para nada de quién era la señora Pineda, era una de tantas señoras ricas de ahí de Polanco, pero con mucha clase y muy guapa la señora y un día invitó a alguien, no me acuerdo exactamente quién era, me imaginaba yo que era Alejandra Guzmán o una de ellas, pero una que estaba empezando en ese tiempo su carrera, pero no estoy seguro la verdad, porque tanto tiempo no me acuerdo y no le di mucha importancia en ese momento quién era ella, porque no estaba yo en contacto con la música, así que bueno, el comentario que estaban teniendo es que llega esta muchacha y le dice ay mi hija, todo el día en el estudio, pero con otras palabras, porque ya sabes cómo somos artistas, y no pude terminar de grabar la canción y ella le dice, ay no te preocupes, así fue al principio, dice yo al principio también me tardaba, me pasaba lo mismo, ahora puedo grabar todo el álbum en un solo día y como te digo, yo no soy tonto, o sea, dos por dos son cuatro dije yo, señora Pineda, música y yo, wow, pues la señora Guadalupe Pineda, ¿no? y ya cuando tuve la oportunidad, porque ya seguían platicando, cuando tuve la oportunidad le pregunté disculpa, ¿tú eres la señora Guadalupe Pineda? y me dice, sí, no sabía, le digo no y dice, bueno, quédate como si no hayas sabido nada porque sí, sí era el sonido, era la señora Pineda y bueno, pasó así, yo me quedé en shock porque yo no sabía, era la primera artista que yo realmente tenía en mi silla y este, tuve que ir a la a la parte de atrás, como era un salón muy elegante y todo, teníamos, le dábamos a nuestros clientes también este, a vino tequila o cositas así porque eran clientes muy importantes yo me tuve que echar un shock de tequila atrás porque, no, no, la verdad que sí o sea, fue un shock para mí fue así muy este, no traumático pero de una manera bonita, verdad ya regreso y este, ya regreso y seguí trabajando con ella y ya, bueno brevemente después de eso me vine a los Estados Unidos y ya no volví a saber nada pero fue muy breve a mi tiempo con la señora Pineda no, pues qué espectacular y una de las cosas que he aprendido también a través de los años es que precisamente la mayoría de las celebridades cuando les estás ofreciendo un servicio o algún tipo de trabajo precisamente no les gusta que los trates como celebridades quieren por un momento poder sentir que simplemente son una persona más y son tratados como los demás la mayoría de ellos realmente lo menos lo último que quieren es demasiada atención en lo cual vuelven a lo mismo como que fueramos los medios sin tirarnos nosotros mismos lo último que quieren es los medios en un momento que están así por ejemplo yo pienso que cuando van al salón es un momento para relajarte para cuidarte a ti mismo ¿me entiendes? y pasar un momento para hacia ti mismo ¿me entiendes? como ir a un spa lo veo ¿me entiendes? y lo último que quieres es que alguien te esté pidiendo que un autógrafo que este me tomó la foto etcétera etcétera es lo último que muchas veces solo las artistas quieren eso es saber respetar ese espacio y los momentos de ellos y creo que pues eso es lo que crea que ellos le den a uno un poco más de lealtad y lo sigan porque sabes tratarlos como personas eso se lo dejamos a los fans eso se lo dejamos a las personas que lo siguen pero uno como profesional pienso que ese es donde uno se tiene que mantener y como estilista uno tiene que aprender esa parte de que tú eres el profesional de que tú eres el que me estás haciendo el cabello y tratarlos como personas como amigos como acquaintances y dejar por un lado aquellos que son celebridades porque en realidad como dices tú si a muchísimos no les gusta no les gusta que lo traten así o simplemente en el salón no se dejan tratar así y que bueno ¿no? porque uno aprende y yo creo que eso nos lleva a tener más experiencia con ellos pero cuando el tercero hace que era Guadalupe Pineda le he dicho ahora sí le tengo que hacer bien el tinte fíjate que no no pasó por eso porque ahora sí lo tengo que hacer bien ya no puedo siempre he sido muy profesional en eso en eso sí soy muy profesional que cuando yo mezclo mis colores siempre los mezclo como tienen que ser como me dice el manufacturero que lo tengo que hacer así lo mezclo yo no agarro y te pongo el tinte y ahí va el chorro de developer no, no, no si me dicen una onza de color una onza y media de developer y así lo hago yo siempre nunca he cambiado eso desde que empecé hasta ahorita sigo siendo el mismo en eso bueno y cuéntanos rápidamente ¿quiénes son algunas de las otras personales con las que has tenido la oportunidad de trabajar? bueno brevemente tuve también con la señora María Félix pero también como te repito yo era muy chiquillo y a poco tiempo vivía en Estados Unidos y aquí empecé de cero aquí conocí después a Sara Garibay que ella me presentó a Janaltega Alván y Janaltega Alván siempre ha sido mi amiga y publicista por mucho tiempo entonces ella me presentó a Jenny Rivera su caballero díganos ¿cuáles han sido algunos de los obstáculos que ha tenido que enfrentar en su carrera? fíjate te voy a ser bien honesto nunca he sentido obstáculos en mi carrera no sé será que nunca me enfoco en lo negativo siempre me enfoco en lo que puedo hacer mejor y siempre trato de mejorar en toda mi carrera así que desafortunada o afortunadamente nunca he sentido obstáculos en lo que va a mi carrera porque le agarro cariño y la amo y estoy siempre vamos de la mano mi carrera yo así que disculpame pero esa pregunta no aplica mucho para ti sí ah bueno y este por lo contrario ¿quiénes fueron algunas personas que le ayudaron a salir adelante? bueno te repito este a la señora Janalte sigue siendo mi ayuda sigue siendo un pilar fuerte en mi vida y en mi carrera mi hija obviamente ella siempre estaba a mi lado mi niña ella es la que me empuja día a día a seguir adelante y por eso seguimos aquí y una persona que me ayudó bastante en mi carrera y que hizo Iván Montero un poquito más popular en la industria del entretenimiento fue Jenny Rivera que fue mi clienta y amiga durante muchos años gracias a mi publicista y a Miguel Janalte ¿sale? y al futuro ¿cuáles son algunos de los planes que tiene que le gustaría cumplir? y otra persona también que siempre ha estado en mi vida y que ha sido un pilar fuerte es mi yerno el esposo de mi hija Sara Garibay obviamente Sarita Garibay como me dice mi hija me recuerda es que ella siempre es la que me trae así con el additional no se te olvide esto Sara Garibay fue la primerita que conocí aquí en Los Ángeles y de ahí ella me lleva a conocer a Janalte es cierto y obviamente mi yerno fue el que me ayudó a construir el salón estuvimos hombro a hombro y la inversión la hicimos juntos en este negocio así que he tenido mis ángeles mis amigos y mi familia conmigo ¿sale? y a futuro ¿cuáles son algunos de los planes o sueños que quieres lograr? bueno los planes siempre han sido de tener mi línea de productos pero siempre he querido ser más fuerte en lo que va en el terreno de la industria del entretenimiento para poder yo lanzar mi línea de productos y tener un poquito más de resonancia y más éxito excelente ¿y dónde te pueden encontrar? si le quieres decir a la cámara ¿dónde te pueden encontrar? me pueden encontrar en Burbank, California aquí donde está el salón en el lado de Toluca Lake también en mis redes sociales que es Iván Montero Hair y eso es en Instagram y en Instagram también tenemos y y M Hair Studio que es el nombre del salón también tenemos Iván Montero en Facebook y y M Hair Studio en Twitter pues muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo y de su espacio caballero un placer y le deseamos todo lo mejor y estaremos en contacto muchas gracias el placer es mío a la recuesta